Estamos aquí. Esto se ve más claro, pero estamos aquí esperando el eclipse. Miren a Anthony. Ponte las gafas. Esa gafa se la trajo Larissa. Se las mandó. A ver, mira para acá. ¿No ves? Chicas, se ha nublado el día. Mira, justo donde está la nube, ahí está el sol. Ven, dame el teléfono. Yo sé dónde está. ¿Qué es el camino hasta el sol? Como, fuera del camino. ¿Qué es el camino? Póntelo. Bueno, está ahí arriba, pero no se ve. Por las nubes. Es que la cámara abre el leso y se ve más clarito de lo que está. Sí, para tener en memoria, tú mirándole click. La total. Sí, para tener en memoria, tú mirándolo, tú mirándolo, tú mirándolo, tú mirándolo. Hola, 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 chicas. Aquí su amiga Nadie Coquette. No, mentira. Estoy como el día gris. Gris. Y destruido. Ayer fue el eclipse. Les grabé un poquito porque mi hermana fue, pero ayer yo andaba destruida también. Estamos en la destrucción. Pero estamos. Voy a llegar aquí a Tijimac. Ahora mismo dejé a Anthony. Son las 10 de la mañana. Y aquí el eclipse se llevó el sol. Entonces, voy a llegar aquí de momentico, chicas, porque no quise quedarme en la casa. Hace el día está así. Yo dije, no, no me voy a quedar aquí porque no voy a poder grabar video porque la casa está muy oscura. Y estoy sola. Y no, vamos a distraer un poquito la mente. Así que voy a llegar aquí a mirar qué hay. No hay mucho dinero, pero bueno, uno nunca sabe. Y vamos a llegar a Hobby Lobby que quiero comprar dos o tres cositas para el cuarto de Anthony. La sábana la quiero comprar, lo que es el cubre cama en Amazon. Negro y verde, enfocado en la temática que a él le gusta de su cuarto. Y la sábana sí comprarla en cualquier lado. Pero hay unas cositas que yo vi la última vez que vine a Hobby Lobby de Gamer. Y ahí se las voy a comprar para ponérselas en la pared. Entonces, voy a llegar aquí y de ahí vamos a Hobby Lobby. De ahí tengo que llegar a Walmart. Nuestro destino feliz a comprar dos o tres cositas de comida. Y vamos para la casa. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Acompáñenme para variar un poco el video. Porque le he hecho algunos videos nada más en la casa y no, mi amor. En la casa no, vámonos para la calle. Miren, chicas, cómo está el tiempo. Y aquí están saliendo las maticas. Y este es el único tijimá que yo tengo cerca. Relativamente cerca. El único que puedo decir, voy de momentico. Así que vamos a ver. Y Hobby Lobby está al doblar de la esquina. Vamos para allá. No debe haber mucha gente porque es bien temprano. Yo antes venía aquí y compraba mi crema de macadamia. Que es la que yo utilizo para el cabello. Pero ya van varias veces que vengo y esa marca aquí no la hay. Vamos aquí. No quiero nada que tenga dorado. Pero miren qué bonita está esta bandejita. Y esta copia. Para la cocina. Yo tenía unas bandejas para la cocina. Muy bonitas. Se las di a mi mamá. Miren para allá, chicas. Inevitablemente, cada vez que yo vengo a alguna tienda donde haya velas, siempre vengo a leerlas. Realmente son una belleza. Miren qué de velas bonitas hay aquí. Miren estas. Pero qué pasa con este tipo de velas. Que se ven bonitas. Pero cuando tú las prendes, no huele. Es como más decorativo. Huele en el vaso. Pero a la hora de encenderla, no tiene ese aroma que tú desearías que se quedara en la casa. Aquí hay unas cuantas... Palmitas. Miren estos malos. Qué bonitos están. Miren. Me gusta este. Este cuesta 19. Este 18. Y este 16. Miren qué bonitos están. Pero este es muy parecido al que yo tengo en la casa. Quiero algo más alto. Si en Hobby Lobby no veo algo así, voy a venir por este. Igual que vi aquel. Allá, miren allá. Ese. Pero es muy ancho. Y está este también aquí. Y bueno chicas, salí de allí porque casi no había nada bonito. Vamos a llegar a Hobby Lobby. Comenzó a llover. O a lloviznar. Vamos a entrar aquí a ver. Miren qué bonitos están estos sillones. Me encantan. Bueno, ahora no me acuerdo bien dónde está la estación de las cosas de juego. Está esto aquí, pero oh my god. No está el que yo quiero para Anthony. El día que lo vi, debí haberlo cogido. Déjame ver si hay en otra parte. Casi me da un ataque. Es aquí. Es aquí, es aquí, es aquí. Miren chicas. Miren aquí. Aquí le voy a comprar eso a mi niño. Hay uno solo. Pero yo desde que lo vi así dije, esto es para mi niño. Miren aquí. Aquí. y ah 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 chicas para la mesa que yo les enseñe yo quiero una lámpara así como esa pero no sé si así o la base más grande es que miren rebajada rebajada y la siento costosa pero esto está muy muy en tendencia y miren qué bonito está yo no vi de estas en chile max y está acá yo sé que muchos no le gusta este estilo pero miren qué bonito la textura que tiene ésta vamos a seguir buscando a ver si encontramos algo así que llegamos aquí a la parte de las plantitas de las espigas no hay mucha variedad no hay muchas como florecitas nuevas no hay y hoy no se pueden comprar espigas porque no están rebajadas estas de aquí se parecen a unas de afloral vamos a coger éstas miren qué belleza puedo mirar las espigas porque no las voy a comprar pero las quería poner en ese jarrón así cortico y miren así que bonitas se ven miren qué bonito está este jueguito de girasoles conjan y miren el forro para este banquito también chicas qué bonito chicas llegué aquí a la casa y ya tengo que ir a recoger a anthony y cuando lo recoja voy a irlo a pelar porque anthony está bien bien peludito y a mí no me gusta que se vea así a él le gusta les digo que no le gusta pelarse a él le gusta no a él no le gusta pelarse pero a mí no me gusta que esté así porque siento que se ve sucio y él quiere dejarse el pelo largo así que no bajito como yo siempre lo pongo entonces voy a ver hoy en el barbero si le puedo dejar así sus rizos arriba y darle un poquito de forma entonces ya voy para allá y para seguir la idea del blog y no cortar y decir grabo mañana les voy a compartir miren rapidito lo único que compré en hobby lobby fueron estos cositas que estaban rebajados no sé cómo decirle mousse bolita de hierba que los voy a poner ahí atrás para darle el toque verde estoy amarrando ya saben la matica el toque ahí en la repisa que pusimos en la cocina pequeños toque verde para que se vea se vea hogareño y fresco de estos compré después les voy a mostrar que estaban rebajados entonces estuve comprando esto para el cuarto de la idea mía era llegar aquí y ponerle las cositas para cuando él llegara pero tuve que ir a Walmart empezó a ver yo tiempo estos carteles si los van a comprar no están rebajados ahora no están rebajados este cartel está bello yo lo quería no me pesa pero si está un poquito costoso después si ven que están rebajados los compré pero eran los únicos que quedaba y yo dije si por tacaña me los llevan y de este había dos y uno estaba roto y con todo y eso miren ahí no se ve pero se daña y este me costó 17 que los quiero poner así en la pared con con esta pieza cita que es para que él ponga la mochila aquí eso fue lo único así que compré para él y esto que se lo compré en la tienda de de tg max lo único que compré fue esto y otro y una cosita para mi mamá que no se lo puedo mostrar porque mi mamá ve los blogs y entonces vas a ver estoy haciéndole ahí una cosita porque ya viene el día las madres y entonces miren es el shortcito y esto anthony quiere jugar fútbol y entonces le estuve comprando esto que creo que es así como de fútbol el papá le compró la pelota para que vaya practicando le compré esto para que se sienta así como que jugó y este de aquí entonces eso fue de la compra fueron en realidad para mi niño y estuvo en volva comprando otras cosas y ya chica entonces voy a recoger a anthony vamos al barbero y después les comparto cómo se ve las cositas que ya las voy a poner en el cuarto creo que tengo hay unos clavitos o hay mira debí haber comprado los tape para no dañar la pared pero de eso si no me no me di cuenta no me percaté así que los voy a poner con puntillitas nos vemos en un rato ya es la tarde y voy a poner ahora los carteles anthony me indicó dónde los quería vamos a ver cómo se ven es algo para que se vean las paredes llenas voy a quitar la lámpara para poder ver bien lo que estoy haciendo en la pared pero no es nada del otro mundo utilice porque no había traído este tape que tenía acá que es de de dos caras para ubicarlo bien y no hacer hueco como el del cuadro miren anthony ahí ya con su peladito que bonito se ve ok y su short nuevo ok señorito déjeme aquí ahora ponerlo y me dice y ¡Gracias por ver! Y bueno chicas, aquí estoy detrás de cámara Anthony quería que se viera así como lo ven En cámara siempre todo se ve un poco más grande Pero en persona no Él quería en esa pared eso y en la otra esa A esa altura, él es hijo mío de la decoración Ya saben, miren Mira, esto es el tamaño Ajá, el tamaño Y el esto Y eso, él lo quería así Para ustedes se ve un poco más grande Para nosotros se ve como exacto Exacto, entonces Esta, el otro control lo vamos a poner aquí Para que él ponga los audífonos Porque yo los pongo en la computadora Y ya el papá me ha regañado una pila de veces Y ella me dio una idea para como poner esto con esto Y las veces de ella, si yo eso Mi papá cogió un poco bravo con él Sí, porque yo el control lo pongo enganchado en la pantalla Y eso daña la pantalla No se puede hacer Entonces voy a poner esto aquí Yo le iba a comprar más enganchitos de estos chicas Pero era el único que quedaba El otro estaba roto Entonces se lo voy Yo aquí quería poner la mochila Pero creo que mejor Le pongo aquí los audífonos Y ya van a ver qué curso va a haber ahí Al ladito de la Sí, mejor que está Mejor apagando el mucho Y ya van a ver Y bueno chicas Ya ahí le planché un poquito la cortina esa Que el día que la lavé La puse así Aunque es bien difícil de planchar Ya todo está oscuro Esto lo tuve que mover Pues lo había puesto medio mal Voy a esperar comprar el tape De doble cara Como puse en aquellos Para ponérselo en ese Y fijarla Porque siento que con el clavito No queda tan fija Como esas que están pegadas allí A la pared Pero bueno Él la quiso allí Ahí abrió un pequeño huequito Que después voy a sellar Y a pintar Del clavito que lo puse En un mal lugar Pero bueno ya saben Voy Nos vemos mañana En el vlog Que usted va a hacer En este mismo momento Pero estoy muy cansado Oye Aunque no crean Hoy me ha pasado el día En la calle Haciendo cosas Ahora voy a preparar La comida a Anthony Y nada A ver así Miren que bonito Se ve todo Me encanta Ese Este Esta lamparita Yo se las compartí a ustedes Que es de Temo Que me la mandó la compañía Hace como Miren que bonita se ve Y se pone de varios colores Pero bueno A Anthony le gusta así verde Y como que la puse así Para que vieran allí Como se ve Pero ilumina todo El cuarto ¡Suscríbete al canal!